... Quizás puede charlar con nosotros, por suerte, Marcelo Casareto. Él es diputado del Frente de Todos, representando a la provincia de Entre Ríos, y hoy en la legislatura va a empezar a tratarse el esperado impuesto a la riqueza, mal llamado impuesto a la riqueza, porque realmente se llama aporte extraordinario. ¿Cómo te va, Marcelo? Javier Vicente y Felipe Ficina, que era el programa de Luis de Lía. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes. Bueno, contanos un poco lo que se viene en diputados en cuanto al tratamiento de este aporte extraordinario. La verdad que cuenta con un gran consenso de la población. Sí, yo creo que en estas semanas, hasta fin de año, se juega buena parte de la suerte del gobierno. Bueno, nosotros tenemos que tomar una serie de decisiones. Ayer se presentó el presupuesto del año 2021. Ayer empezamos a tratar y obtuvimos dictamen de la Ley para la Defensa del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES y la Regeneración de la Deuda de las Provincias. Y ayer no pudimos por el tiempo, pasamos para hoy, comenzar a tratar, por un lado, la prohibición de dar beneficios a empresas que tengan domicilio offshore, porque si no tienen beneficios afuera y no pagan impuestos acá, y después pasan por todas las ventanillas del Estado para pedir las asistencias. Y empezamos a tratar también lo que es el aporte solidario sobre las grandes fortunas. Así que hoy a partir de las 3 de la tarde vamos a estar empezando con eso y en las próximas semanas trataremos además la situación de los jubilados, la movilidad jubilatoria, la reforma judicial. Son varios temas centrales para la Argentina. Por eso digo que de acá a fin de año se juega buena parte de la suerte de este gobierno. Sí. Sin duda, sin duda, son momentos cruciales. Bueno, señalas bien Marcelo Casareto. Y en ese sentido me parece que este proyecto de aporte extraordinario también es clave para ver cómo salimos de la pandemia, porque nuestro pueblo ha hecho mucho esfuerzo, ha puesto mucho en esta situación de emergencia y hay que equilibrar las cargas, ¿no es cierto? Naturalmente. Yo creo con total claridad que en una situación extraordinaria de recesión económica y de todos los problemas que tiene la Argentina hay dos caminos. Un camino es el que hizo Macri. Ajustar a los trabajadores, a ajustar a los jubilados. Entonces ya la gente claramente no quiere ese camino. Y nos votó a nosotros para que hagamos algo distinto, para que transformemos la realidad. Y por una vez, por una vez, que paguen los de arriba. Por una vez que paguen las grandes fortunas. Esto es por lo que nosotros tenemos que pelear. Siempre nos tenemos que plantear causas justas y creo que esta es una de las más justas. Así que lo lamento por aquellos grandes empresarios que tienen más de 200 millones de pesos y se resisten a pagar. Nosotros tenemos la mayoría y vamos a avanzar en este proyecto que hicimos junto con Carlos Heller, Máximo Kirchner, yo y otros diputados. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Felipe Ficina te habla. Te quería consultar sobre lo que sucedió sobre fines y principios, en realidad, la semana pasada con la policía bonaerense que culminó con el presidente redistribuyendo mejor la coparticipación. ¿Qué es lo que pensás vos, como también como diputado de una de las provincias que también siempre por ahí ha sido dejada de lado también en la repartición esta, en la famosa repartición de la coparticipación federal? Sí, el presidente ha planteado en su campaña electoral y en estos primeros meses de gobierno la necesidad de desconcentrar los recursos que estaban concentrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este caso, le sacó parte de lo que Macri por decreto le había dado un punto de coparticipación adicional. En realidad, Macri pasó del 1.40 al 3.75 por un decreto. Y ahora fue a la provincia de Buenos Aires ese punto. Y, bueno, yo soy de Entre Ríos, pero te puedo decir como concepto que hablamos con los representantes de las distintas provincias, el presidente está señalando una tendencia a la redistribución. Y si lo ves ayer, en lo que hace a su presencia en San Juan, planteó justamente que iba a avanzar en acuerdos con los gobernadores para fidelizar más los ingresos. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con ese decreto que firmó el presidente la semana pasada y creo que está señalando una tendencia a la redistribución. Yo te puedo decir, de todas las políticas de gobierno, los créditos del 24% llegaron a Entre Ríos, los créditos de tasa cero también, el ATP también, el IFE también. O sea, cada política de gobierno está llegando a cada rincón de la Argentina. Y eso es bueno. Claro, claro que bueno. ¿Qué te parecieron las medidas que tomó hacer el Banco Central respecto de las restricciones al dólar? Un bien escaso, ¿no?, que debe ser administrado por el Estado. Claro, esto es algo recurrente en la Argentina. Es decir, los dólares son escasos y hay que usarlos en función del desarrollo nacional. Los otros dólares los tenemos que orientar hacia la compra de insumos productivos, la compra de dinero de capital. En definitiva, los pocos dólares tienen que ir a invertirse en lo que genere riqueza. No podemos nosotros decir, miren, a toda aquella clase media alta que quiera dólares le vamos a vender para que viaje por el mundo o le vamos a vender para que lo guarde abajo del colchón o entre una caja de seguridad. O sea, no tiene ninguna lógica. Así que, lo lógico es esto, sin poner ciertas restricciones. Y en definitiva, lo que puso ayer es un pago de cuentas de ganancias y bienes personales. De manera tal que si alguien compra dólares o consume en el exterior con tarjeta de crédito en dólares, lo que hace es pagar un impuesto, un anticipo de un impuesto que debiera pagar a fin de año. Si eso es así, no tiene impacto. Ahora, si vos, encima que tenés dinero, compras dólares, y viajar al exterior, no pagás ningún impuesto, en ese caso, te vas a tener que comer y se anticipo, ¿no? Bueno, Marcelo Casareto, diputado por la provincia de Entre Ríos, del frente de todos, muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos. Gracias. 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 Gracias.